Cambio de planes El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el domingo que finalmente no convertirá en Paloma de la Paz el águila de bronce con simbología nazi que adornaba el acorazado alemán Graf Espe. Este buque fue hundido durante la Batalla del Río de la Plata a uno de los primeros enfrentamientos navales de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar frente a la costa uruguaya en 1939. La imponente águila de bronce de 2,8 metros de largo por dos de alto y 350 kilos fue recuperada en 2006 en el Río de la Plata por rescatistas privados. El mandatario había argumentado el viernes al presentar el proyecto que su intención era transformar un símbolo de violencia y de guerra en un símbolo de paz y de unión. Sin embargo, la iniciativa fue duramente criticada en distintos ámbitos, desde el cultural al político, incluso dentro de la propia coalición de gobierno. La calle Pou ya le comunicó su decisión al escultor uruguayo Pablo Achugarri, que había sido encargado del proyecto.